Particularmente siempre van a encontrar en mí, yo milito que tengo 13 años, hace más de 20 años que hago política, y hace más de 20 años que transito las calles del justicialismo, del movimiento nacional, de quienes comprobemos los frentes políticos que se han conformado en la patria. Siempre estamos dispuestos al diálogo, siempre estamos dispuestos a dar vuelta a la página, siempre estamos dispuestos a llamar y a tomarnos un café, me parece que eso es nuestro principal motivo entre que lo que está enfrente es mucho peor y le hace muy mal a los argentinos, y que nosotros tenemos que tomar los mensajes de la ciudadanía y cambiar el mensaje, porque verdaderamente hay algo que está reclamando los argentinos que no hemos hecho bien, y me parece que eso es lo que tratamos de hacer. Así que ojalá que sí, yo te cuento y le digo a todo el mundo, estuvimos este lunes arrancando la semana con Fabián Gramajo, inaugurando un gran parque, hemos estado con Franco Aranda también esta semana, hemos estado con diferentes compañeros en Santa Lucía que componen la mesa de masa presidente, que incluso han estado muchos en el sector de San Juan Vuelve, yo creo que el mensaje también de nuestros líderes, de por lo menos de San Juan Vuelve, en nuestro caso de Sergio Uñac como candidato a senador y como presidente del Justicialismo, de José Luis Gioja y demás, siempre han sido buscando la unidad, entendiendo que es lo que está enfrente y por supuesto llamando a los sanjuaninos y a la sanjuanina a acompañar el proyecto de Sergio Massa con los senadores, con los diputados y con nosotros en el Parlasur.